Te siento gritar Pero ni una palabra llega Hablo por hablar Sin que decir Me criticas Pero tus armas no funcionarán Me dispararás Te volveré Me derribarás jamás Dispárame, dispárame Fuerte estoy y aquí me ves Dispárame, dispárame Nunca me verás caer Soy de titanio Nunca me verás caer Soy de titanio Soy de titanio Soy de titanio Soy de... Si te gustó este video Haz click aquí Y suscríbete a nuestro canal Acá Soy de titanio Soy de titanio Soy de titanio Soy de titanio